¡Muchas felicidades por ser parte de la Nahuac! A partir de hoy, la Nahuac es su casa. Sepan que aquí contarán siempre con mucha gente, con muchos corazones y con muchas manos, dispuestos a hacer de ustedes mejores líderes, mejores personas. Elegí la Nahuac porque es una de las mejores universidades del país. Porque es ambiente universitario de verdad. Escogí la Nahuac porque me ofrece el modelo de educación ideal para mí. Todos somos Nahuac, líderes de acción positiva. ¡Gracias! ¡Gracias!